Una noticia sobre política mexicana para este martes 3 de septiembre Prima noticia, muchos jueces de distrito a nivel nacional, jueces que están a cargo de Norma Piña se están sumando y se están volcando para detener esta reforma al Poder Judicial ¿Y cómo lo están haciendo? Este sábado pasado hicieron específicamente dos jueces de distrito de Chiapas y de Morelos una jueza de Morelos y un juez de Chiapas dieron lo que ya se venía a venir amparos, suspensiones para esta reforma al Poder Judicial ¿Para qué? ¿Qué hacen estos amparos y estas sentencias que están dando a favor de ciertas personas ya sea físicas, individuales o a asociaciones supuestamente civiles que tratan según de defender la democracia y las libertades de México que según con esta reforma se ven afectados? ¿Qué va a pasar con estas suspensiones? La idea de estas suspensiones que estos jueces a cargo de Norma Piña mandados por Norma Piña, ¿por qué la realidad? ¿Qué hacen estos amparos? ¿Qué hacen estas suspensiones? Hacen más que nada, y ahí está, hacen retrasar estas pláticas a nivel legislativo legislar, básicamente retrasa esto, que no se legisle, que no se discuta sobre estas reformas sobre esta reforma al Poder Judicial a nivel de congresos locales y a nivel legislativo a nivel Cámara de Diputados ¿Y qué pasa con esto? Ahora se está diciendo, Ricardo Monreal, que para nada es de mi agrado está diciendo que está proponiendo ahora un juicio político contra estos dos jueces de distrito que la verdad, aquí hay muchas opiniones de que si estos jueces realmente están haciendo o dando sus amparos porque así la ley lo dicta o porque así lo interpreta la ley, porque están haciendo su trabajo como jueces o porque realmente están apoyando a Norma Piña están defendiendo sus puestos, de cierta forma están defendiendo sus salarios y están defendiendo sus privilegios aquí hay dos formas de ver esto, en este sentido si realmente están haciendo su trabajo al dar estas suspensiones o se están protegiendo al Poder Judicial a sí mismo Monreal básicamente está diciendo que las acciones que están haciendo estos jueces no es posible porque es una franca intromisión lo que están haciendo estos jueces de distrito hacia el Poder Legislativo específicamente con la jueza de distrito Marta Magaña López que es de Morelos y Felipe Consuelo Soto que es el juez de distrito de Chiapas y antes de ponerle a Monreal porque vamos a escuchar un poco a Monreal de lo que dice específicamente sobre este juicio político que quiere impulsar la bancada de Morena quiero que vean quiénes son específicamente estos dos personajes porque no son jueces que se digan cualquier jueces obviamente no son conocidos a nivel mediático o a nivel de estas manifestaciones que recientemente se están haciendo no son muy conocidos pero sí son grandes fans o por lo menos de la jueza de Morelos son grandes fans de Norma Piña o sea tienen fotos apoyando a Norma Piña hasta una vi que tiene una playera para ir al gimnasio no sé que es una playera negra con una piña de color amarillo obviamente refiriéndose a Norma Piña y tienen fotos con Norma Piña tomándose fotos junto con Norma Piña y haciendo publicaciones en sus redes sociales diciendo que el poder judicial debe de ser libre que el poder judicial es lo mejor o sea que no son blancas palomitas por así decirlo tienen claramente una opinión hacia la reforma del poder judicial y no es buena con lo cual para mí en ese sentido ya queda descartado un sentido imparcial en estos jueces de distrito por lo cual no podrían y claramente como lo dice Monreal ya es una intromisión a lo que se puede hacer en el legislativo por parte del judicial escuche un poco de lo que dijo Monreal Esta Cámara de Diputados ha recibido notificación proveniente de dos juzgados de distrito en los estados de Morelos y Chiapas y en la que pretenden que el proyecto de reforma judicial en materia constitucional no sea discutido ni votado por esta legislatura lo que no solo es violatorio del principio de legalidad e invasión del poder legislativo sino una violación flagrante a la constitución no hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población Segunda noticia el presidente de México se va contra el chayotero mayor López Dórica uno de los chayoteros de este sexenio de mayor calado en el tiempo desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto el punto es que le voy a dar un poco de contexto hace unos días hubo una supuesta reunión o concentración de de youtuberos por así decirlo de personajes que están en las redes sociales que apoyan claramente al presidente Andrés Manuel López Obrador los cuales se les acusa de tener un vínculo muy grande con el presidente de básicamente aplaudirle casi todo lo que hace el presidente pues bueno ¿qué pasó? el punto es que en esta reunión que fue muy cuestionada en muchos sentidos obviamente cuestionada por ciertos comunicadores ya sabemos ahí hubo como desayuno imagínese ese fue el tema más que nada que resaltó el desayuno que la verdad si se decepciona ese desayuno que ahí se ven esas imágenes quién sabe quién lo grabó también pero si decepciona ese desayuno la verdad fueron unos huevos unos huevitos con un pan y creo que el capsule decepcionante la verdad o sea para ir hasta Ciudad de México ese desayuno como se ven en esas imágenes realmente sí pues sí da mucho que pensar ¿no? y esas imágenes se filtraron e hicieron que hasta pues sí que periodistas más que nada en X que es Twitter que es la plataforma favorita para hacer mucho chisme mucho wow mucha desinformación también en Twitter ahí se dijo que ni un perro quería ese desayuno que ese desayuno ese desayuno era una porquería lo cual obviamente ya después de un tiempo de unos dos o tres días después de eso se viralizó obviamente se viralizó por muchas cuestiones e hizo llegar hacia López Doriga y a muchos y a muchos pseudo periodistas mayores que a su vez hicieron llegarle eso a Jesús Ramírez porque Jesús Ramírez según fue el encargado de esta reunión que la verdad que desconozco cuál fue esta reunión la convocatoria el punto es que fueron a decir al presidente básicamente cuál era su opinión ante esta burla total de este desayuno y el presidente dijo que estaba muy enojado muy enojado por lo que había dicho López Doriga y otros periodistas que ni idea cómo se llamen y ni idea que existían que repelaron sobre este desayuno y la idea fue que el presidente dijo que claro es un desayuno modesto muy modesto para decir lo mínimo fue muy modesto para un nivel que se pretendía ser como un conclave de ciertos periodistas independientes pero que ese desayuno según no era para periodistas como López Doriga no era para periodistas como López de Mola que ciertamente desayunan pues caviar desayunan muy buenos platos buenos platos servidos solamente en sus yates en sus departamentos en Miami y claro esa fue la cuestión si realmente esto es una burla hacia una comida muy común en México que son huevos con pan huevos con tortilla a un nivel que realmente López Doriga o López de Mola ya creen en su imaginación en su burbuja ser superiores a todos escuche lo que dijo el presidente y sobre el desayuno pues también me molestó mucho lo que hizo López Doriga ya Joaquín está muy sí muy enojón corajudo este cuando se llevó a cabo la reunión co el encuentro el encuentro de quienes interactúan en las redes sociales pues preocupados porque algunos vienen o llegaron de otros estados pues yo fui el responsable que le dije a Jesús oye este pues hay que prepararle un desayuno un café entonces hicieron desayunos pues modestos una cajita de huevos revueltos hicieron un escándalo con eso que porque este se les había dado y uno muy grosero pero primero fue López Doriga pero hay uno de Mario de Constanzo ponlo este si está grosero si le diera a mi perro este desayuno me atacaría ni cuando triunfó la república ni fracasó Maximiliano dejó de existir el conservadurismo tercera noticia Noroña acaba de ir a Radio Fórmula ya ha ido varias veces pero esta vez ya en su papel de presidente como presidente del senado de la república y ahora fue con esta pseudo periodista o presentadora de televisión mejor dicho Susana Oresti la cual le cuestionó de nuevamente sobre esta reforma al poder judicial que qué opinaba sobre opiniones en México y opiniones internacionales de que esta reforma al poder judicial y específicamente sobre esta elección hacia jueces ministros y magistrados que no iba a solucionar este tema del sistema judicial mexicano que en vez lo iba a empeorar y pues Noroña claramente como ya lo he explicado muchísimo que esta reforma trata de darle una democratización darle representación popular a este poder judicial que claramente carece porque ciertamente el poder judicial es parcial según es parcial pero sirve de igual forma a intereses según de la sociedad de la población a intereses mexicanos pero también sirve por igual a intereses privados y el concepto de que sirvan por igual está bien pero su salario todo lo que perciben todo lo que realmente tienen en su presupuesto viene del sector público del erario público y no viene de Salinas Pliego esa es la idea ¿no? que no vienen de empresarios sus salarios no tienen compensaciones a nivel privado pero como se ha demostrado en la historia por lo menos reciente en México apoyan el poder judicial tanto a privados y menos a los públicos menos a intereses públicos por lo menos eso se trata de ver en este concepto de como el poder judicial se tiene que mejorar en mucho sentido a nivel de que la sociedad no lo vea como solamente un poder que sirve a poderosos como realmente se está viendo y como tienen pues una calificación nefasta que no sirven para nada pues bueno una de las declaraciones que realmente a mi me llamó mucho la atención es que Noronha dijo que él según salvó al PAN de no estar adentro de la junta de la asamblea en el senado que el PAN no iba a formar parte de la junta directiva del senado y que Noronha evitó eso porque según él se trataba de algo malo que todas las fuerzas políticas o por lo menos las registradas menos el PRD pudieran estar ahí y una de las cuestiones es que el PAN proponía a Ricardo Anaya como el presidente del senado o sea es increíble Anaya iba a volver con fuero porque ya tiene fuero ya es senador plenuminal más aparte quería tener un puesto importante Ricardo Anaya como el presidente del senado estuvo a punto de quedarse fuera la bancada de acción nacional de la mesa directiva del senado porque ellos insistían en que fuera Ricardo Anaya y eso era intransitable y además de manera tramposa planteaban como para presionar bueno Ricardo Noroña tampoco y yo insistí en que acción nacional debería estar incluido en la mesa directiva era un error dejarlos fuera de ninguna manera me parecía una decisión correcta cuarta noticia este domingo primero de septiembre pasado que igualmente fue el informe de gobierno del presidente obrador de prácticamente ya se está despidiendo de su cargo también a la vez fue en el ángel y en varias calles una manifestación supuestamente de puros estudiantes tanto de universidades públicas como universidades privadas fueron estudiantes porque no hay que darle un beneficio a eso un beneficio de duda de que realmente fueron estudiantes pero estudiantes no completamente de todas las facultades sino que fueron facultades específicamente de derecho y de relaciones internacionales de ciencias políticas de filosofía de sociología en fin básicamente fueron muchas carreras o ramos a fines a un sector burocrático a un sector que perfectamente pudieran trabajar en el poder judicial y con ello según se ven afectados su futuro su futuro laboral su futuro en la Suprema Corte que también hay que decir que la Suprema Corte se distingue o el poder judicial se distingue por haber mucho nepotismo por tener ahí familiares que claramente ya tienen un puesto asegurado en el poder judicial y no lo quieren perder pues bueno en esta marcha realmente careció de muchísima realidad o certeza porque también participaron personajes de la oposición personajes del supuesto Frente Nacional Cívico o Frente Amplio Cívico ni idea como se llame en sí correctamente el cual está dirigido por otros impresentables amigos de Xochitl Galvez más que nada legisladores como por ejemplo bueno legisladores no porque ya no están en una bancada formal que es prácticamente este que se llama Fernando Belauzaran y Acosta Naranjo los cuales son amiguísimos de Xochitl Galvez y de Claudio X González los cuales también forman parte de esta supuesta Marea Rosa esta supuesta organización de varias organizaciones civiles supuestas organizaciones civiles encabezados por Claudio X González los cuales aquí por ejemplo en este video que va a ver que está el saco de pus Javier Lozano en esta marcha y dice que los estudiantes ya están despertando ya estamos aquí en la mancha por la defensa del poder judicial de la federación esta es la decisión de poderes la carrera judicial la independencia del poder judicial la impartición de justicia la república y el estado de derecho yo a México y vamos con todos los abogados que verdaderamente creemos en esta causa aquí estamos concentrados en el ángel de la independencia o sea es un completo ridículo lo que están haciendo estos personajes además en otras manifestaciones a nivel nacional supuestas porque son muy concentradas en ciertos estados y más que nada reuniéndose en parques o en las oficinas del poder judicial estatales se están reuniendo y están con pancartas diciendo que apoyan la reforma no perdón que están totalmente en contra la reforma del poder judicial y que apoyan totalmente a Norma Piña hasta incluso llevan símbolos dibujos piñatas con la imagen de AMLO de Andrés Manuel López Obrador a los cuales les ponen cuernos o les pegan con palos o sea realmente más que algo social más que se pueda decir que los estudiantes están despertando como en las marchas estudiantiles por ejemplo más que nada se ve una cierta politización en estos estudiantes y claramente están en su derecho de hacer lo que quieran pero ya traen un discurso muy político en vez de un discurso se podría decir ciudadano que están afectando realmente a sus derechos porque ahorita no tienen derechos no están en sí en el poder judicial no están en sí siendo afectados sino que planean obviamente estar en el poder judicial para que realmente hagan estas manifestaciones porque no hay ningún tipo de discurso que ellos tengan que realmente haga la sociedad al pueblo de México creerse esa idea de que están perdiendo las libertades con esta reforma por favor ponganme en los comentarios que opina usted al respecto de todo esto con esta reforma